Amigos, ¿saben qué? Voy a hacer este vídeo ya les di... ya... Bueno, ya escucharon que... que vamos a grabar cuando se quema el puente pero les mostraré el agua porque aquí no me están controlando Aquí Pokémon se cumplan muchas cosas Allí estamos haciendo el colorino Voy a acercar las sombreras Voy a acercar hasta el gusto ¡Miren qué hermoso! ¡Qué suerte es que el leite a Marte no controla! Y ahí están los troncos Bueno... Voy a agarrar un leño para la salamantra cuando haga frío Esto termina Bueno... Ahí estoy de tres o por lo mismo porque esta leñita muy pesada Y bueno amigos... ¡Ya! Cuando venga... traiga... esta leña... Ahí vamos a ir al puente ¡Chao!